La verdad no me siento bien Te confieso que mi corazón aún no lo asimila Porque lo que hubo entre tú y yo no tan fácil se olvida ¿Cómo fue que se fue el gran amor que sentí? Es por mí, ha pasado lento el mes de abril Y yo sigo aquí esperándote con los brazos abiertos ¿Cómo fue? No lo sé, dime tú que te hizo cambiar Prometí que te iba a olvidar Pero sigo aquí extrañándote con la esperanza viva de volverte a ver Te confieso que mi corazón aún no lo asimila Porque lo que hubo entre tú y yo no tan fácil se olvida ¿Cómo fue que se fue el gran amor que sentí? Es por mí, ha pasado lento el mes de abril Y yo sigo aquí esperándote con los brazos abiertos ¿Cómo fue? No lo sé, dime tú que te hizo cambiar Prometí que te iba a olvidar Pero sigo aquí extrañándote con la esperanza viva de volverte a ver ¡Gracias!